Taller El Rengo, de Eduardo y Jorge Curuli. Somos técnicos en diagnóstico automotriz, inyección electrónica, diésel y nafta, fallas electrónicas, reparaciones en general, hacemos llaves duplicadas codificadas, mandos a distancia, clonación de llaves, desinmovilizaciones de ECUS, levantamos PIN COD y generamos chip de llaves. Consultas al teléfono 02478 50 6353, Ruta 8 y Muniagorri. Taller El Rengo, de Eduardo y Jorge Curuli. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.